Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que vamos con los creadores de nuestras series favoritas. Hoy es un absoluto placer poder hablar con José Mari Goenaga, co-creador, co-guionista y co-director de Cristóbal Valenciaga, la nueva serie de Disney Plus que desde esta misma semana ya podéis ver en la plataforma de La Casa del Ratón. Yo soy C.J. Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Pues estupendamente acompañados en una serie que le teníamos unas ganas tremendas que ¿por qué no se había estrenado el año pasado? ¿Qué estaba pasando? La primera serie de Disney Plus y no llega, no llega y llegó y vaya serión. Sí señor, sí señor. Tenemos muchas ganas de hablar con ella y como os decía antes tenemos a José Mari Goenaga con nosotros. José Mari, un abrazo. ¿Qué tal todo y cómo estáis? ¿Y qué tal esta semana de espera hasta que se vea la reacción del público? Bueno, hola. Encantado de saludaros. Bien, bien. La verdad es que un poco nervioso. Todavía quitándonos un poco el, pues eso, no sé si decir la roña o qué, pero claro, es que acabamos la serie ya hace unos meses y es como que te has metido en otros proyectos, etcétera, etcétera. Y no te creas que hemos dado muchas entrevistas hasta ahora, o sea que todavía igual me pilláis un poco oxidado, pero bueno. José Mari, yo quería empezar a preguntarte por el proceso de preproducción y de producción posteriormente. Recordamos, y lo hemos dicho muchas veces en Fuera de Series, la primera serie que Disney Plus se encarga en nuestro país cuando ya llega a la plataforma en el 2021, ya después de la pandemia, la hemos llegado a tener en el 2024, pero entiendo que esto llevaría mucho tiempo previo antes de tener esa casa de un proyecto que nace de una historia internacional, pero del País Vasco, que yo creo también lo que buscan las plataformas, ¿no? De tener una historia relativamente local de una persona muy conocida a nivel local, pero de un nombre absolutamente internacional como es el de Valenciaga. Sí, bueno, yo creo que fue un poco una de las cosas que le atrajo a Sofía Fábregas, la responsable de ficción de la plataforma, ahora de la producción española. Y, bueno, a nosotros nos llegó la idea para esta serie, yo diría que a finales del 2020, pero la presentamos, digamos, cayó en la mesa de Disney Plus en el 2021, ¿no?, al principio. Y fue como muy rápido todo, porque Sofía ya nos conocía, entonces cuando leyó, digamos, Valenciaga y hecho por nosotros, pues le cuadraron las cosas, ¿no?, sobre todo por lo que dices, ¿no?, porque es un personaje local, sobre todo para nosotros que somos de San Sebastián, pero con una proyección internacional muy fuerte, ¿no? Entonces, a ella como enseguida le encajó todo, ¿no? Nosotros, claro, habíamos leído la propuesta de Lourdes, que ha estado luego en todo el proceso creativo, pero todavía fue como, bueno, venga, vamos a empezar a moverlo, ¿no? Había algo que nos atraía, pero luego una vez que te dicen, venga, luz verde, es como, bueno, ¿y ahora qué, no? Y te tienes que sentar y un poco ver cómo lo hacemos nuestro, ¿no? Entonces, ahí estuvimos Lourdes, yo, Naitor y yo, pues, metidos en una sala de reuniones con la mascarilla puesta, pues, unos cuantos meses. Sí, yo te quería preguntar cómo abordar una serie que al final es contar la historia de un creador, que creo que se da poco y, sobre todo, lo difícil que es enseñar y que sea atrayente la costura, porque yo creo que hemos visto historias de creadores de música, de cine, que visualmente creo que es mucho más sugerente enseñarlo, pero la historia de alguien que cose, que es un modisto, que hace trajes, creo que no es tan atrayente visualmente y da la sensación de que ha sido un trabajo muy complicado. Sí, sí, a ver, sobre todo porque nosotros no teníamos mucha idea de costura, bueno, nada, o sea, y de moda en general, pues poco también, ¿no? Pero sí que nos resultaba atrayente, pues, fíjate, justamente la plasticidad que creíamos que podía tener la moda, ¿no? Igual no concretamente la costura, pero sí la moda en general y, sobre todo, contextualizada, pues, en un París de los años 40, 50, 60, ¿no? Entonces, ahí sí, obviamente, está el precedente del hilo invisible como película y sí que nos resultaba atractivo podernos sumergir en todo eso, ¿no? Pero es verdad también que, por ejemplo, la música o cuando se han hecho películas sobre músicos o alguna otra disciplina, nos da la sensación de que es más fácil de entender la genialidad, ¿no? En esos casos, porque pones a un personaje tocando el piano y de repente Mozart y junta tres letras y hace una canción o una pieza que todos conocemos y ya enseguida entiendes, ¿no? Y para nosotros, con Valenciaga, uno de los retos era ese, ¿no? Cómo hacer digerible, entendible y disfrutable para todo tipo de público, ¿no? Y a la vez, ser satisfactorio para esa gente que sí conoce más la moda, ¿no? Entonces, todo eso era un reto, la verdad. Antes de preguntarte por Alberto San Juan, me surge sobre todo la curiosidad de cómo es el trabajo de documentación y preparación de la serie de un personaje del que apenas se conoce nada. O sea, realmente antes buscabas Valenciaga y a lo mejor lo máximo que encontrabas era Kim Kardashian o algo así, que es su máximo exponente a día de hoy de la marca de moda. Pero, claro, un personaje que se ha ocultado tanto como vemos esa maravillosa cortina que vemos durante toda la serie. ¿Cómo uno encuentra o qué difícil es encontrar toda esa información? Sí, a ver, porque sí que en realidad hay bastante bibliografía, bueno, bastante, seguramente comparando con otros diseñadores no tanto, pero sí que hay unos cuantos libros que hablan sobre su trabajo, ¿no? Y sobre su técnica, sobre su obra, de eso sí había, ¿no? Y luego hay como un par de libros o tal que se meten un poquito más en su persona, ¿no? Había un libro en inglés que se titula Valenciaga de Master of Assault, o sea, el maestro de todos nosotros, de Mary Bloom, y es un libro que partiendo del relato, del testimonio de la jefa de vendedoras de la Meso Valenciaga de París, Floret, que aparece así tangencialmente en la serie, pues digamos que Mary Bloom reconstruye esa etapa parisina y, bueno, entra en muchas cosas, algunas documentalmente discutibles, otras no tanto, pero sí que al menos hay un esfuerzo de entrar más en la persona de Cristóbal Valenciaga. Luego también está el libro de Mariu Emilas, Valenciaga, mi jefe. Mariu Emilas es nieta e hija de Estrechos Colaboradores de Cristóbal Valenciaga en Madrid, ¿no? Entonces, ella tenía mucha información a través de su padre y sí que en su libro también, pues, vamos, se revelan como ciertos datos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego existen muchos testimonios de gente que le conoció, pero estos testimonios muchas veces entran en contradicción. Entonces, era como difícil de entrar en esa intimidad. También sabíamos que era el gran reto, porque al final dices, bueno, realmente una de las características principales de Cristóbal Valenciaga es su hermetismo, es su misterio, ¿no? Claro, es un poco contradictorio que pretendas entrar en su intimidad y preservar ese misterio, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar todo esto, no? Y nosotros hemos tirado mucho por la especulación. O sea, yo creo que es un retrato inspirado en la vida de Cristóbal Valenciaga, valiéndonos de los datos que hay y muchos de los datos que aparecen son ciertos, pero sí que había que hacer un trabajo de intentar entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, antes lo habéis comentado, para nosotros al final, siempre en todo proyecto es un poco preguntarnos cómo nos podemos acercar a ese personaje y cómo ese personaje puede hablar de nosotros, ¿no? Y en este caso, claro, el tema de la creación estaba muy presente, ¿no? Estaba muy presente o era con algo con lo que nos identificábamos, ¿no? Y sobre todo, el tema del control creativo, ¿no? Sí que es verdad que estudiando un poco a Cristóbal Valenciaga y viendo un poco los datos que hay sobre él, todo nos lleva un poco a este tema del control, ¿no? Tanto ese hermetismo, ese negarse a exponerse como el cierre de su empresa, ¿no? Que de repente cierra abruptamente en un sector donde es habitual que Dior siga sin Dior o Chanel siga sin Chanel, ¿no? Y es verdad que luego la marca Valenciaga pues ha seguido otros caminos, ¿no? Pero en ese momento él cerró, ¿no? Entonces, y luego también lo que te llega de cómo él gestionaba su empresa, de cómo movía trabajadores de París a Madrid, de Madrid a París para enseñarles, para que aprendiesen su forma exacta de hacer, todo nos llevaba siempre a esa necesidad de control, ¿no? Y fue desde ahí, desde donde un poco nos enfrentamos a este personaje, ¿no? Y desde donde nosotros también nos podíamos sentir identificados, ¿no? José María, me has comentado antes que el proyecto llega de parte de Lourdes, a Héctor, a Johnny y a ti. ¿Cómo llega ese proyecto? ¿Cómo lo desarrolla Lourdes? Aunque tendremos la suerte, si no pasa nada, de hablar también con ella así y preguntárselo. Pero lo que quería preguntarte es, tres personas como vosotros, como Moriarty, como seis conocidos, que descubrimos todos, especialmente a través de la trinchera infinita, esa forma tan particular que tenéis de trabajar, ¿cómo es traer un guión de una persona de fuera? Y, como decías tú, además, trabajar los cuatro con mascarillas, haciendo el guión, ¿cómo de complicado ha sido esa parte? A ver, nosotros la verdad es que estamos acostumbrados a trabajar así, ¿no? Es verdad que según el proyecto a veces haces mucho más trabajo, digamos, por tu cuenta y luego se lo pasas a tus socios y ellos opinan. Pero en este caso es verdad que pasábamos también muchas horas metidos los cuatro juntos, ¿no? Yo creo que Lourdes al principio tenía que alucinar, ¿no? Porque encima nos ponemos ahí a soltar y yo no sé, igual incluso si le llegamos a intimidar, ¿no? Pero Lourdes ha sido súper generosa, ha sido una compañera, vamos, quiero decir que habiendo traído ella el proyecto hubiese sido normal también que, yo que sé, que en algunos momentos saltasen las alarmas o pusiese incluso líneas rojas, yo que sé, ¿no? Y en ese sentido ella, vamos, nos dejó a nosotros también meternos en esa historia y aportar lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, sí que eran reuniones, yo diría que en algunos momentos pues con situaciones que surgen desde la visceralidad, pero siempre también con mucho humor y bueno, no sé. Yo ahora mismo mirando para atrás guardo como con cariño esas reuniones, aunque en el momento es verdad, con la mascarilla, no sé qué, era como a veces demasiado, ¿no? Pero sí que yo creo que fue un proceso en el que, claro, te juntabas y primero había que, Lourdes había planteado una estructura que yo creo que al final ha quedado bastante parecida, pero sí que es verdad que en el caso de ella al principio estaba planteado para ocho capítulos, luego decidimos dejarlo en seis y vas un poco marcando pues lo que es la estructura, por un lado de toda la serie, todo el arco, ¿no? De la serie y luego de cada capítulo, ¿no? Entonces, ahí hubo bastante trabajo, luego hacer lo que son los tratamientos de cada capítulo y luego ya los guiones que hay, sí, que cada uno igual se llevaba uno a casa, lo desarrollaba y lo traía, ¿no? Pero claro, a todo esto hay que unirle que nosotros tampoco, y yo creo que Lourdes tampoco, habíamos trabajado en una serie. Entonces, bueno, el cómo hacerlo, ¿no? Y ahí un poco nos hemos dejado llevar, o sea, realmente no hemos, a ver, al final tienes un background y escaletas a alguna serie, etcétera, para ver un poco cómo está hecho, pero tampoco fuimos más allá en profundizar, ¿no? En el cómo se hace una serie, sino, bueno, tuvimos confianza en que saldría, ¿no? Son los que siguiente quería preguntarte, porque habéis colaborado y habéis dirigido de esa forma tan especial vuestra, largometrajes, cortos evidentemente, pero la primera vez que enfrentáis a una serie, ¿habéis tomado decisiones o habéis aprendido al final cosas para hacer otras series o que os puede servir ahora también para las películas, por ejemplo, la que estáis metidos ahora mismo también, José Mario? No te sé decir, porque ha sido una forma de trabajar, por nuestra parte, bastante parecida a como lo hemos hecho en las pelis. Obviamente, en los tiempos, claro, luego hay, esta serie ha tenido una serie de dificultades que yo no sé si se deben a que se trata de una serie o se deben a que es esta serie, ¿no? Con sus particularidades, como puede ser sobre todo el tema del vestuario, ¿no? Entonces, bueno, aprender, yo creo que lo que hemos aprendido es que no queremos volver a trabajar, o al menos de esta manera, los tres puntos. Esto ya de la trinchera infinita, nosotros ya habíamos sacado la conclusión de si hacemos otra peli, volvemos a la fórmula de dos, que era la que teníamos hasta ahora. Tres son multitud. Y en este caso sí que es verdad que arrancamos trabajando en esa primera etapa con Lourdes y nosotros tres, pero luego ya en la preproducción, pues los tres puntos. Pero en el rodaje sí que nos dividimos en parejas, ¿no? En el primero y segundo capítulo estuvieron John y Aitor, en el tercero y cuarto Aitor y yo, no, John y yo, y en el quinto y sexto Aitor y yo. Y la idea era que en montaje también fuésemos por ese camino y nos divisiésemos un poco por capítulos. Pero luego llegó el montaje y ya empezamos a opinar todos de todo, etcétera. Y un poco no supimos adaptarnos, como le pasó un poco a Valenciaga igual, no supimos adaptarnos al nuevo sistema. Entonces, no sé, no sé realmente si hemos aprendido algo o no. Nos ha parecido un proyecto muy complicado. Vuelvo a decir, seguramente cosas no tanto por tratarse de una serie, sino por tratarse de esta serie. Pero sí que ha sido duro. Y entonces acabas esto y dices, pues no sé, a ver cuándo vamos a repetir o si lo vamos a repetir, ¿no? De momento hemos vuelto a la fórmula de películas. Yo no he estado en el rodaje esta vez, han estado yo ni ahí todo. De hecho, están ahora montando. Y los dos dicen que, claro, después de haber pasado por una serie, vuelves a la película y de repente es como, ya está, ya hemos acabado el rodaje, ¿no? Me gustaría ahora volver al propio Valenciaga y Alberto San Juan, que a mí me dejó alucinado ya desde el primer episodio, y sobre todo las miradas en cada una de las épocas. Cuando lo ves más inexperto, más joven, y luego la mirada de la sabiduría que le da la vejez me pareció de locos. ¿Cómo disteis con él cómo fue el proceso de dar con Alberto? Porque normalmente yo lo tengo asociado más a películas de comedia y se me hacía raro pensar en él para un papel mucho más dramático, al menos en mi humilde mirada. A ver, hubo un proceso de casting y, bueno, Alberto, obviamente, con María Rodrigo, que era la directora de casting, hablas de posibles actores a hacerles la prueba. Y yo creo que a Alberto le... Ella igual también lo comentó, pero nosotros sí que teníamos claro que le queríamos ver, porque sí nos parecía que podía tener un cierto parecido con un Valenciaga, sobre todo mayor, por algunas fotos que habíamos visto. Y entonces yo creo que estuvo el primer día de las pruebas, porque hicimos prueba a bastantes actores y nos gustó desde el primer momento cómo entendió el personaje, ¿no? Y le hicimos prueba tanto de joven como de mayor en una etapa en la que todavía no teníamos claro si queríamos hacer la serie con dos actores, o sea, si queríamos tener a un Valenciaga joven y a uno mayor o a uno solo que interpretase todo, ¿no? Entonces íbamos viendo como actores más jóvenes, más mayores, de mediana edad, y Alberto hizo la prueba para el Valenciaga joven y el mayor porque estaba un poco entre medias, ¿no? Y nos gustó mucho en las dos, especialmente de mayor, yo creo. De repente veíamos en él una persona, o sea, nos lo creíamos, decíamos. Este puede ser, ¿no? Porque yo creo que con Valenciaga también a veces había como el riesgo de caer un poco en esta especie como de conde Drácula escondido en su castillo, misterioso, tal cual, y él supo darle como mucha humanidad desde el principio, ¿no? Incluso es verdad que aunque no sea una comedia, Alberto es una persona y un actor con el instinto suficiente para darle una cierta comedia, incluso aunque no lo haya, ¿no? Entonces eso siempre es muy agradable y muy estimulante, ¿no? Entonces realmente luego que él lo dice, joder, pues tardasteis dos meses en luego decirme, ¿no? Y es verdad, pero también porque ahí estaba la decisión de si íbamos a ir con dos actores o íbamos a ir con uno. Alberto era ideal si lo hacíamos todo con un solo actor, ¿no? Pero no queríamos cerrar tan pronto la posibilidad de que fuesen dos actores. Pero luego pensando, dices, es que realmente yo creo que hay con el tema de la representación de la edad en el cine, que siempre es como un... Y nosotros ya lo habíamos vivido también en Andía o en la trinchera infinita, yo creo que lo importante es que el espectador al final se lo crea. O sea, no es tanto que sea exacto a la edad, sino que te olvides de ello, ¿no? Y el tema de hacerlo solo con un actor nos permitía un poco que el espectador siga más apegado a ese personaje. Si tú andas cambiando de actor, además, en una serie donde saltamos en el tiempo, en cada capítulo, podía ser un poco desconcertante para el espectador. Entonces, bueno, al final Alberto fue el caballo ganador. Sí, luego te quería preguntar también por Belén Cuesta, cómo ha sido volver a trabajar con ella. Y una curiosidad de... Claro, cuando vemos a Valenciaga, vemos esos datos temporales, tenemos siempre a Alberto en pantalla, pero, sin embargo, con Belén Cuesta vemos muchas de sus escenas que son escenas reales de los momentos de Fabiola en el mundo real, grabado en blanco y negro. ¿Por qué esa lección? ¿Fue más por presupuesto? No, no, es verdad. Ahí había algo que dices... Bueno, a ver cómo tratar el tema de los archivos y en cierto momento incluso pensamos en hacer un face replacement, lo que se dice, meter la cara de Belén en Fabiola. Pero finalmente lo decidimos dejar porque al final la boda de Fabiola es como tan emblemática que dijimos, bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, no sé el presupuesto hasta qué punto tuvo que ver. No creo, yo creo que fue una decisión que hicimos, pero sí que era una decisión que la postergamos a la posproducción, o sea, no descartábamos que eso se pudiese hacer, ¿no? Pero realmente, como, digamos, en ese capítulo también aparece como los archivos, sí que aparecen en momentos, pero son muy claramente archivos y sí que hay otros momentos en la serie donde aparecen archivos y en todos se ha respetado, por ejemplo, en el capítulo donde aparece más Christian Dior y tal, también hay un momento donde aparece el Christian Dior real o luego hay en ese mismo capítulo el teatro de la moda, pero ahí no aparecen personajes reales. Creo que se me estaba olvidando algún otro archivo que hay en la serie. En el sexto, si no recuerdo yo mal, tenéis muchos de los vestidos rodados y además vemos un momento en el que el mismo sitio donde ellos siempre han hecho los desfiles ahora lo están rodando como en una cámara de fiel. Eso es, eso es. Pero digamos que como personas reales yo creo que solamente aparecen Christian Dior y Belén Cuesta, digo, uy, Belén Cuesta, el Fabiola en archivos. Y en esos dos casos decidimos al final optar por no empezar a hacer esa mezcla de cara de actor en imagen de archivo, un poco Forrest Gap, ¿no? Pero no te sabría decir, es que ahora mismo, si quieres que te diga la verdad, se me ha olvidado el porqué exacto de esa decisión. José Mari, yo te quería preguntar una curiosidad que es de todos esos momentos que cuando uno, si conoce algo en la vida de Valenciaga, piensa que va a tener. Evidentemente es el vestido de boda de Fabiola, evidentemente va a ser su fotografía con el perfume el que jamás, de las pocas fotos que siempre se han conseguido de él. Sus relajes icónicos cuando está en París, toda la época desde luego de Irfrance y todo aquello que él fue. ¿Cuál fue la época, la cosa que más miedo os daba el cómo íbamos a llevarla dentro de la serie de, ojo, que esto no lo van a mirar con lupa, todo el mundo, ¿cómo lo vamos a contar? Pues yo creo que posiblemente lo que más nos costó, pues contradictoriamente igual o paradójicamente, pero es la primera fase, o sea, la primera fase parisina, es decir, todos esos años que van un poco desde que él abre la tienda hasta el 47, que es cuando saca la línea barril y ya entra el New Look y tal, que es la época en la que ya se sabe más de Valenciaga, ¿no? Y donde ya se empezó a hablar también, no quiere decir que no se hablase en los medios previamente, pero ya ahí es como que se convirtió un poco en la némesis de Dior, ¿no? Y ya cada vez que se hablaba de Dior se citaba a Valenciaga o viceversa, ¿no? Entonces, pero ahí hay una fase previa, creativa, etcétera, donde hay todavía menos información y sí que esa fase nos daba un poco de miedo, ¿no? Sobre todo porque había que construir algo dramáticamente interesante y que se sustentase y que sirviese un poco como de trampolín para lo que luego venía, ¿no? Y entonces sí que nos imponía mucho respeto, ¿no? Ese inicio, claro, siempre se ha dicho de Valenciaga que él enseguida ya triunfó en París y posiblemente fue así, ¿no? Pero luego te empiezas como un poco a documentar y las cosas que lees un poco de la primera colección están bien, pero tampoco son espectaculares, ¿no? Y luego ya en el 38, sí ya se empieza a hablar de una manera como sobre todo en un artículo que aparecía en Vogue y donde se hablaba de los negros de Valenciaga que eran tan oscuros como la noche, no sé qué, y de repente sí que hay notas que están hablando de algo muy especial, ¿no? Pero, y luego obviamente en el 39 ya saca la línea infanta y ahí ya es como su primer traje icónico, ¿no? Pero aún así, en todo ese principio a lo mejor no hay establecido un relato tan claro como después, ¿no? Y luego sí que hay un segundo capítulo donde nos metemos en la Segunda Guerra Mundial y sí que hay cosas interesantes que incluso trascienden lo que es la moda, pero que a la vez también es muy interesante, ¿no? Ver cómo la alta costura parisina tuvo que enfrentarse a la ocupación, ¿no? Que eso es un relato que afectó un poco seguramente a todos los, a todas las casas de moda, pero que a Cristóbal también, ¿no? De hecho, bueno, le sancionaron y tuvo que cerrar un par de meses o le prohibieron hacer sombreros porque le achacaban que era como un poco el inductor de una moda de llevar los sombreros muy grandes, cosa que a los nazis no les gustaba, ¿no? Entonces, era como interesante hablar de ese contexto y ver cómo también algo tan grande como la ocupación puede afectar a este oficio, ¿no? Pero sí que es verdad que eran como dos momentos que quedaban un poco fuera de, sobre todo este segundo capítulo, fuera de la evolución que estábamos marcando el arco general, ¿no? De la empresa valenciaga y del personaje de Cristóbal. Juan. Sí, yo hablabas ahora del capítulo del nazismo, la ocupación de París y todo esto, pero me ha sorprendido mucho porque la serie refleja a un personaje tremendamente apolítico, pero sin embargo la serie da la sensación de ser muy política también y estar hablando constantemente de ello. Sí, a ver, para nosotros era muy importante no obviar este tema, o sea, porque obviamente es un tema que está ahí tanto con respecto a Cristóbal Valenciaga como con respecto a la alta costura en general, ¿no? Y, a ver, en el caso de Cristóbal Valenciaga es verdad que algunos siempre le miran como con un poco de reservas, sobre todo pues hablando de su posición, bueno, pero si su cliente era la mujer de Franco o la propia Fabiola o tal, ¿no? Y, pero es verdad también que Cristóbal Valenciaga nunca dijo nada ni a favor ni en contra de ningún lado y también es verdad que su principal socio en París era republicano. Entonces, nos interesaba mucho mostrar también todo esto en cierta manera, ¿no? no es el tema principal pero sí que nos interesaba mucho mostrar el carácter apolítico de esta persona que muchas veces cuando dices algo apolítico parece que no es un posicionamiento político pero yo creo que en el caso de Valenciaga lo es o seguramente yo creo que su posicionamiento político es sobre todo su dedicación al trabajo, ¿no? Y en ese sentido él se debió a lo largo de toda su vida a su trabajo a su obra e incluso a veces en algún sitio leí que se decía como cuando acabó la ocupación Cristóbal lo siguiente que preguntó es bueno volvemos a trabajar o él vivía para eso y eso era lo más importante eso no quita para que obviamente tuviese relaciones pues con gente bueno yo creo que de muy diversa índole pero también pues muy muy cercana al régimen ¿no? Pero bueno nosotros el retrato que hemos hecho también de la alta costura es un poco el de una profesión muy al servicio de las clases dominantes y bueno al final se trata de sobrevivir y además en un trabajo en el que se mezcla industria con creación ¿no? que es un poco otra cosa que podemos tener en común con el cine ¿no? pues tienes que andar siempre haciendo como malabarismos ¿no? de bueno de contentar a unos pero también el poder seguir tú expresándote creativamente ¿no? Eso María hemos abusado muchísimo de tu tiempo siempre teníamos la pregunta pero antes tengo que hacerte otra porque ahora que ya habéis decidido dejar al menos para hacer Cristóbal Valenciaga vuestras tradicionales películas sociales y de historias más pequeñas y más íntimas y habéis cogido Cristóbal Valenciaga ¿cuándo vamos a poder tener una serie sobre Neguri y sobre todo el empresario vasco que yo es una cosa que siempre he querido ver? Pues mira fíjate que que esto también estuvo en los debates de Cristóbal Valenciaga en muchos momentos decíamos es que es que Cristóbal Valenciaga era un empresario vasco de toda la vida o sea ¿no? incluso en todo este tema que había para nosotros muy importante de persona que no se fía de cómo lo vayan a hacer otros de que esto nos parecía que era como seguramente esto sucedía en todas partes ¿no? pero lo relacionábamos mucho incluso decíamos más que de Neguri nosotros lo relacionábamos más con un empresario guipuzcuano ¿no? de estos empresarios de PyME que esto lo cree yo esto y yo no soy capaz de soltarlo ¿no? y en cierta medida en Valenciaga ha habido pero bueno también yo creo que es algo que da que da mucho de sí estoy totalmente convencido yo lo voy soltando a todo el mundo que me deja que me lo escucha pero estoy totalmente convencido ahora es así José María siempre preguntamos antes de despedir el programa a nuestros invitados ¿qué has visto recientemente que te ha gustado en series o en cine y que podamos recomendar a nuestra audiencia? pues en cine la última no las dos últimas que he visto han sido y las dos me han gustado una era yo capitán y la otra que me ha gustado especialmente porque a mí los comienzos de Alexander Payne me gustaban mucho y luego hubo un par de félix ahí como que no conecté tanto y la de los que se quedan me ha vuelto a gustar y ha sido como reencontrarme un poco con el espíritu de Entre Copas y me ha gustado mucho y en series pues no no sabría qué decirte he visto hace poco Fellow Travelers y me ha parecido un poco irregular pero con cosas que me han que me han gustado mucho y y no te sabría decir así sino más series luego cortaremos si me acordás eso nos pasa siempre a todos no te preocupes pero bueno el polis estas dos y bueno de series pues os cito esta pues don José Mario Goenaga co-creador co-guionista y co-director de Cristóbal Valenciaga la tenéis disponible desde esta semana ya en Disney Plus ya lo sabéis ha sido un verdadero placer muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en Creadaporte fuera de series pues muchas gracias a vosotros don Juan Francisco Bellón un placer como siempre hasta el próximo programa el placer es mío estos ratitos con estos invitados son para mí magia maravilla no sé ni cómo definirlo muchísimas gracias y a todos vosotros querida audiencia pasaros por fuera de series punto com que tenemos muchísimo contenido esta semana hablaremos con Francisco Bellón y yo también en premier esta semana en nuestro repaso de las series que se han estrenado principalmente también de Cristóbal Valenciaga y de todos los estrenos pasaros también por nuestra tienda la tienda fuera de series ya sabéis fuera de series punto com barra tienda donde seguro que tenemos algo que os gusta gracias como siempre por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera y fíjate y fíjate y fíjate y fíjate y fíjate y fíjate hasta osc